y queridos amigos nuestros bienvenidos a este primer programa del año 2022 ya 2022 muchas gracias por estar aquí con nosotros todavía siguiendo en este programa de ven sígueme en pareja con los maría rodríguez y con tu amigo salvador vázquez pues bueno iniciando salvador este año 2022 qué capítulos qué asignaciones tuvimos que leer en ven sígueme bueno son los capítulos 1 y 2 de génesis los capítulos 2 y 3 del libro de moisés y los capítulos 4 y 5 del libro de abraham ya me revolviste pero vamos en ven sígueme se intitula en el principio creó dios los cielos y la tierra así es y pues bueno creo que es parte de lo que vamos a aprender en este día no en este segmento titulado para nosotros la creación así es este podemos ver ahí algunas enseñanzas pero vamos a ver tres puntos esenciales primero vamos a ver qué significa crear después vamos a ver cuáles fueron las fases de la creación tanto espiritual como física y las distintas etapas y finalmente quién creó o quién organizó la materia pero para aterrizar todo esto luz necesitamos introducirnos en el tema mira vamos a ver en el libro de génesis en los versículos 1 y 2 leemos lo siguiente dice por ahí génesis 1 versículo 1 y 2 en el principio creó dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía en el libro de moisés leemos algo similar y dice lo siguiente en el principio creé y ahí habla en primera en primera persona no los cielos y la tierra sobre la cual estás le dijo a moisés el señor y en abram 4 1 menciona entonces el señor dijo descendamos y descendió en el principio y ellos esto es los dioses organizaron y formaron los cielos y la tierra ok primero luz en de acuerdo con el hebreo en el principio más bien se refiere en un principio sí porque el principio de acuerdo con el sentido completo de la creación dice el señor yo soy sin principio ni fin de años entonces todos coexistíamos con dios desde el principio igual la materia entonces en el principio en realidad no es el principio como nosotros podemos percibir el tiempo pero si es en un principio de acuerdo con nuestra eh doctrinalmente de acuerdo con la esfera de creaciones a la cual nosotros pertenecemos sí y esta vez ahorita que repasamos estos versículos muy claramente dice la tierra estaba desordenada y vacía o sea ya había algo no por ahí lo que podemos ver había materia sin organizar sí ahora luz qué significa crear sí esto es muy importante que lo que lo entendamos y jose smith y nos regresamos un poquito a lo que veíamos el año pasado en este gran discurso que dio en abril de mil ochocientos cuarenta y cuatro poco antes de morir que hoy lo conocemos como el discurso de king follet él enseña acerca de esto luz y me ayudas a leerlo sí claro que sí en este discurso jose smith nos menciona crear si preguntamos a los sabios doctores porque dicen que el mundo fue hecho de la nada ellos nos contestan no dice la biblia que dios creó al mundo y concluye por la palabra crear que debe haber sido hecho de la nada pero la palabra crear vino del término hebreo baurao que no significa crear de la nada sino manifestar dar forma organizar así como un hombre organiza los materiales y construye un barco de manera que podemos deducir que dios tenía a su disposición los materiales para organizar el mundo de todo aquel caos es decir materia caótica que es un elemento y en el cual mora toda gloria los elementos han existido desde que nosotros tuvimos existencia los principios puros de los elementos son principios que jamás pueden ser destruidos pueden ser organizados y reorganizados más no destruidos no tuvieron principio y no pueden tener fin entonces los los elementos ahí están simplemente hoy en día muchos de ellos están sin organizar y en el principio de acuerdo con la esfera la cual nosotros pertenecemos entonces estaban esos elementos sin organizar sí y esta parte salvador que bien menciona el profeta jose smith en la biblia hay lo que yo te mencionaba por eso el versículo 2 en el principio en el versículo 1 si menciona no dios creó dios los cielos y la tierra pero en el versículo 2 bien menciona y la tierra estaba desordenada así es entonces que esto no es otra cosa más que los materiales que ya existían si estaban sin organizar entonces aquí jose enseña acerca de la creación ex nihilo que es la creación a partir de la nada no existe como tal sino más bien la materia dice él se manifiesta se da forma y se organiza albert einstein lo define de una manera en que tú te lo sabes muy bien la materia no se crea ni se destruye solo se transforma es eso ese principio que albert einstein seguramente entendió a través del estudio de la meditación y sin duda orientado por el santo espíritu entonces luz él lo enseña de una manera muy clara no la materia no se transforma no se destruye no se destruye ni se crea sino solo se transforma y así entonces fue lo que hicieron los dioses transformaron organizaron le dieron forma a la materia que ya existía y algo que por ejemplo salvadora a mí y es una comparación y me voy a ir algo muy muy pequeño como ahorita no tú eres quien estamos ahorita dando este no ven sígueme pero se dieron cuenta yo yo inicio y vámonos a lo que va y salvadora a ver a ver vamos a organizar en este evento vamos a ver esto y esto porque estás organizando lo que ya está no que nosotros no lo creamos no lo creamos exacto sino ya está aquí el estudio tenemos las escrituras pero te dedicas a esta parte de que organizar las ideas él es más estructurado que yo bueno luz y hablando de estructura entonces esto responde la primera pregunta qué significa crear es esto no ahora la siguiente pregunta que fui que vimos o que de la que hablábamos al principio es cuáles fueron las fases de la creación vamos a ver en moisés 3 5 te parece sí claro que sí dice lo siguiente porque yo dios el señor cree espiritualmente todas las cosas de que he hablado antes que existiesen físicamente sobre la faz de la tierra y yo dios el señor había creado a todos los hijos de los hombres y no había hombre todavía para que labrase la tierra porque lo los había creado en el cielo en moisés 3 7 dice todas las cosas fueron creadas con anterioridad pero fueron creadas espiritualmente y hechas conforme a mi palabra en siglos no 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 iba a comentar si continúa con la lectura pero aquí básicamente lo que nos está enseñando es una primera fase de la creación primero habla de una creación espiritual de todas las cosas las plantas los animales nosotros inclusive si y después habla de una creación física entonces aquí es donde por ejemplo a nosotros se nos dota de un cuerpo físico estas son dos fases iniciales así es y pues bueno entonces ya lo tenemos muy claro no éramos creados espiritualmente y ya estábamos allá antes de llegar a sobre la tierra así es ahora el presidente russell m nelson en un discurso que dio en 2004 cuando todavía era un miembro del crón de los 12 enseña lo siguiente la creación física en sí se organizó durante etapas ordenadas de tiempo en génesis y en moisés a estas etapas se les llama días pero en el libro de abram a cada periodo se le llama ocasión y ves ya sea que se le llame un día una ocasión o ves o época cada una de las fases consistió en un periodo entre dos eventos identificados o sea una división de la eternidad a mí me resulta fascinante esto luz porque lo leemos en los libros asignados y vemos en el primer día en el segundo día en aquella ocasión sí bueno me parece fascinante esto como es que el presidente nelson dice independientemente de cómo le quieras llamar él dice hay una división de la eternidad cómo se dividió no lo entendemos no lo sabemos es algo que no se ha revelado pero ciertamente hubo una división al punto de que en los libros canónicos que tenemos asignados repito les llama de esta manera día ocasión o ves sí y nosotros a veces pensaremos que fueron días como un día otro día otro día bien rápido no sí y esto tiene que ver luz con nosotros lo entendemos de acuerdo con el la relatividad del tiempo no nuestro tiempo como como lo medimos la tierra gira sobre su propio eje y además gira alrededor del sol tiene estos dos tipos de movimientos y así es como distinguimos por un lado el día y la noche y por otro lado las estaciones del año entonces luz pensamos que pudiéramos llegar a pensar que pudiera ser así pero lo cierto es que esto se realizó de acuerdo con las etapas que dios el padre determinó de acuerdo con algo que no se nos ha dicho y hay cosas que todavía no podemos entender y moví algo bien básico ahorita que mencionabas esto si estamos en constante movimiento la tierra para ver las estaciones se está girando porque estamos para nosotros creemos que no nos movemos no y constantemente la tierra si está teniendo esta rotación si de hecho ahorita no recuerdo exactamente el dato pero recientemente vi un documental que nos enseñaba esto no que la tierra se está moviendo a una velocidad de alrededor de te voy a decir una cantidad 300 mil kilómetros por hora y nosotros no sentimos ese movimiento no sí bueno cuando te mareas a lo mejor muy bien luz ahora esta fue la primer fase de la creación se dividieron etapas vamos a ver qué se hizo en cada una de las etapas vamos con la primera el periodo 1 comprendió la creación de los cielos atmosféricos y de la tierra física la que culminó con el surgimiento de la luz y de la oscuridad en el periodo 2 se dividieron las aguas entre la superficie de la tierra y sus cielos atmosféricos y se previó que las nubes y la lluvia dieran vida a todo aquello que luego estuviera sobre la tierra en el periodo 3 comenzó la vida vegetal en el planeta se organizó la tierra para que produjera pasto hierbas árboles y vegetación para que cada uno creciera de su propia semilla el periodo 4 fue un tiempo de mayor desarrollo ya que se organizaron las luces en la extensión de los cielos a fin de que hubiera estaciones y otros medios para medir el tiempo durante este periodo se colocaron el sol la luna las estrellas y la tierra en una debida relación entre sí el sol con su vasta provisión de hidrógeno serviría como un gigante calorífico para proveer de luz y calor a la tierra y a la vida que hubiera en ella en el periodo 5 se crearon los peces las aves y todo ser viviente y fueron hechos fructíferos capaces de multiplicarse tanto en el mar como en la tierra cada uno según su especie en el periodo sexto continuó la creación de la vida se crearon las bestias de la tierra según su género el ganado según su especie y todo lo que se arrastra sobre la tierra también según su especie entonces los dioses tomaron consejo entre sí y dijeron descendamos descendamos y formemos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza de modo que los dioses descendieron para organizar al hombre a su propia imagen para formar la imagen de los dioses para formarlos varón y hembra y así formaron a dan ya eva y fueron bendecidos y se les dijo fructificar y multiplicados llenar la tierra y so juzgarla y señorear en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra y en el periodo 7 fue designado como un tiempo para descansar entonces luz estas son las etapas de la creación explicadas lo que leímos este hermanos fue dicho en un discurso del presidente nelson intitulado la creación que dio en 2004 entonces luz estas son las fases si ojalá y puedan ir a leerlo me parece muy interesante y esto poder unirlo con las escrituras en génesis lo que ya todos hemos visto y poder ver lo que menciona así es luz entonces lo vamos a dejar en la descripción del vídeo luz aquí queda respondida la segunda pregunta cuáles fueron las fases de la creación vamos a la tercera pregunta y se centra en lo siguiente quien organizó la tierra quien creó la tierra vamos a ver en el cristo viviente esta declaración profética que hicieron los apóstoles enseñaron lo siguiente me ayudas si bajo la dirección de su padre jesucristo fue el creador de la tierra todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que así ha sido hecho fue hecho el presidente nelson enseñó lo siguiente toda la creación fue planeada por el padre celestial el de christopherson mencionó en el discurso que se llama el porqué del matrimonio el porqué de la familia cualesquiera que sean los detalles del proceso de la creación sabemos que no fue accidental sino que dios el padre la dirigió y jesucristo la implementó entonces luz me parece que esto que hemos visto nos da una luz muy clara como tu nombre sobre el proceso sobre quién organizó la tierra quién organizó la materia el padre estableció el plan jesucristo lo ejecutó lo implementó ok eso es algo que ya podemos ver en esas escrituras que quedan muy claro así es ahora se valió o se ayudó de otros no y esto lo aprendemos en abram 4 en abram 4 uno dice lo siguiente entonces el señor dijo descendamos y descendieron en el principio y ellos esto es los dioses organizaron y formaron los cielos y la tierra pues bueno ahí tenemos no entonces quién organiza jesucristo y los dioses entonces quiénes son ellos es algo que no ha sido revelado en el templo aprendemos que miguel colaboró sí que es adán entonces hasta ahí es lo que sabemos lo que sabemos es que el padre lo him dio el plan jesucristo lo ejecutó jehová lo ejecutó con la ayuda de miguel sí y otros más que dicen los dioses no sabemos quiénes son pero esto es algo de lo que se ha revelado en cuanto a la creación dios tulus ok pues bueno entonces ahí tenemos todas esas enseñanzas no que podemos encontrar acerca de la creación que podamos ver también este discurso del élder nelson busquen la verdad puedan dar un repaso en ello y podamos aprender no más allá todavía de las escrituras que bien están y como se ha descrito de de qué manera fue creada la tierra pero podemos ampliarlo a través de ello bueno pues una de las cosas que hemos escuchado que hemos sido creados a imagen y semejanza de dios y eso es una de las cosas que de manera personal me hace sentir como wow tengo poderes más pero bueno salvador algo que podemos aprender realmente independiente de estos poderes que que pueda que pueda sentir y que podamos ver y reflexionar que hemos sido o el señor manda que hagamos al hombre sí a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y es algo que podemos aprender en el libro de génesis sí en los tres libros de hecho génesis en moisés y en abraham viene más o menos lo mismo mira por ejemplo en génesis capítulo 1 versículos 26 y 27 dice lo siguiente y dijo dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga dominio sobre los peces del mar en el 27 dice y creó dios al hombre a su imagen a imagen de dios lo creó varón y hembra los creó moisés 37 y yo dios el señor formé al hombre del polvo de la tierra y soplé en su nariz el aliento de vida y el hombre fue alma viviente la primera carne sobre la tierra también el hombre el primer hombre en abraham 4 26 y 27 luz dice lo siguiente y los dioses tomaron consejo entre sí y dijeron descendamos y formemos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza versículo 27 de modo que los dioses descendieron para organizar al hombre a su propia imagen para formarlo a imagen de los dioses para formarlos varón y hembra cómo te sientes tú después de leer estos pues yo me siento sorprendido especialmente con el texto del libro de abraham porque ahí habla de una pluralidad de dioses no la imagen de dioses entonces esto me habla a mí de que la eternidad tiene una concepción mucho más amplia de lo que a veces puedo alcanzar a percibir porque esto me dice que la creación de vida y el propósito de dios va mucho mucho muy profundamente y es muy eterno entonces me hace sentir lleno de gracia y lleno de agradecimiento el poder saber que yo formo parte de eso sí y que como tú bien mencionas salvador hay más todavía en la eternidad que aprender entonces esta parte de ser parte de ello y también habla acerca de creados a la imagen y semejanza pues pareciera que esto es lo que también a mí en la personal me alienta a saber que puedo llegar a ser como él porque entonces no fui creada de diferente manera sino a su imagen y semejanza y esto tiene que ver con lo que veíamos la semana pasada con moisés que le dice hijo de dios le dice verdad entonces hablamos sobre la identidad que le daba moisés y el propósito y como estas dos cuestiones van unidas y separadas perdón van unidas con el propósito de llegar a un fin si no van separadas entonces luz aquí otra vez el llegar el saber que somos hijos de dios y que fuimos creado a dice la escritura a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza otra vez nos da un propósito nos da una identidad porque nos identifica con un padre que es parecido a nosotros por ejemplo luz este pienso ahorita en edén el editor de vídeos edén se parece muchísimo a mí sí entonces el fíjate el saber ya me va a relajar verdad el saber el sentir que se parece a mí a mí me hace sentir muy bien sí no sé a él pero a mí me hace sentir bien ok sí no y claramente a él también como a nosotros no es como tú dices tener esta identidad de saber me parezco mi mamá me parezco mi papá no quiero ser soy parte de ellos no entonces esta parte como que nos empieza hay esta identidad que lo hemos hablado en otras ocasiones que el ser humano necesita sí lo necesitamos ahora luz el presidente de la iglesia tomás monson enseñó algo al respecto y dice nuestro padre celestial tiene oídos para escuchar nuestras oraciones ojos para ver nuestras acciones boca para hablarnos y corazón para sentir compasión y amor por todos nosotros es un ser real y viviente nosotros somos sus hijos creados a su imagen nos parecemos a él y él se parece a nosotros ándale se parece también el padre a ti bien luz entonces todos estos sentidos todos estos órganos de los cuales él nos ha dotado precisamente sirven para aprender a ser como él sí y esto es maravilloso porque a veces no damos estos sentidos que tenemos tienen un uso específico y me encanta a mí esta declaración que al presidente monzón no un corazón incluso como como él lo menciona para sentir compasión por nosotros entonces nosotros es nuestro corazón también podemos sentir compasión por otras personas y creo que esa es la parte también que no podemos olvidar que nosotros nos parecemos al padre estamos trabajando en ello y él se parece a nosotros entonces a mí ahorita que leíamos esto era como que cómo soy que el padre se parece a mí de qué manera estoy esforzándome para parecerme también a él y precisamente esto de ser creados a semejanza de él pues es un principio doctrinal que nos impulsa a ser como él porque precisamente lo que somos lo que tenemos y lo que él nos ha dado nos dota de la capacidad de llegar a ser como él por eso es que nos creó como él para que lleguemos a ser como él mira mi a mi idea perdón no es algo de doctrina pero si me dio risa porque dije ay no no tenemos tres ojos tenemos dos ojos la manera que el padre fuimos creados y para nosotros es nuestro cuerpo y es la manera física que que nosotros podemos reconocer que somos como seres humanos ahora luz el presidente Nelson enseñó algo al respecto y vamos a verlo él dice lo siguiente la creación es importante pero no es el fin en sí sino el medio para llegar a él fíjate que interesante este punto no todo de lo que estamos hablando y lo que estudiamos esta semana no es sino el medio para llegar y conseguir el fin que el fin tiene que ver con el propósito y el propósito tiene que ver con nuestra identidad así que ve cómo se va ligando todo él lo va ligando bueno así se va ligando en la estructura de mi mente bueno dice lo siguiente en calidad de beneficiarios de la creación divina ¿qué debemos hacer? pregunta debemos cuidar de la tierra ser mayordomos sabios de ella y conservarla para las futuras generaciones además debemos amarnos y cuidarnos los unos a los otros debemos ser creadores a nuestra manera constructores de una fe individual en Dios fe en el Señor Jesucristo y fe en su iglesia debemos edificar familias y ser sellados en el Santo Templo debemos construir la iglesia y el reino de Dios sobre la tierra debemos prepararnos para nuestro propio y divino destino la gloria, la inmortalidad y la vida eterna estas bendiciones divinas pueden ser todas nuestras por medio de nuestra fidelidad de nuevo en este discurso de la creación para que puedan ahí ustedes leerlo más detenidamente a mí me encanta esta declaración que hace el presidente Nelson en esta parte que bien menciona él de que bueno pues cada uno de nosotros debemos de ser creadores no constructores me gusta la palabra que él utiliza constructores incluso de fe pero esta parte también Salvador de recordar la importancia de que debemos de ser beneficiarios de esta creación divina entonces no olvidemos esto que podamos tener muy en claro y en nuestra mente que nosotros somos beneficiarios de toda esta creación divina en la cual nosotros estamos, sobre la cual vivimos y todo lo que podemos llegar a hacer porque podemos llegar a crear porque aún sobre esta tierra tenemos esta oportunidad de hacerlo Luz, hemos analizado cuestiones doctrinales sumamente interesantes primero vimos lo concerniente a la creación después vimos que fue creado el hombre y la mujer y ahora Luz vamos a analizar un aspecto que es sumamente importante Dios nos dotó de un cuerpo físico entonces ¿por qué el Padre nos dotó un cuerpo físico? vamos a analizarlo en las escrituras y vamos a analizar la importancia de este cuerpo para efecto de cumplir otra vez nuestro propósito eterno nuestra identidad tiene que ver con nuestro propósito entonces ¿cómo nuestro cuerpo nos ayuda? primero a reconocer nuestra identidad porque fuimos creados a su imagen conforme a su semejanza lo vimos en el segmento anterior y luego ¿cómo es que este cuerpo nos ayuda a poder cumplir con el propósito eterno nuestro? vamos a analizarlo a través de las escrituras en Génesis 2 versículo 7 dice lo siguiente formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre alma viviente en Abraham 5.7 dice y los dioses formaron al hombre del polvo de la tierra y tomaron su espíritu esto es el espíritu del hombre y lo pusieron dentro de él y soplaron en su nariz el aliento de vida y el hombre fue alma viviente bueno pues ahí vemos ¿no? es que no lo tenemos entonces Luz ¿por qué es tan importante que tengamos este cuerpo? mira en la familia una proclamación para el mundo nos enseña este aspecto doctrinal tan importante y dice lo siguiente en el mundo premortal hijos e hijas procreados como espíritus conocieron a Dios y lo adoraron como su padre eterno y aceptaron su plan por medio del cual sus hijos podrían obtener un cuerpo físico y ganar experiencia terrenal para progresar hacia la perfección y finalmente lograr su destino divino como herederos de la vida eterna ahí lo menciona de manera muy clara ¿no? porque era necesario para poder obtener experiencia y de esta manera también poder llegar a cumplir nuestro propósito ¿no? así es dice literalmente progresar hacia la perfección y cumplir nuestro destino divino y que es lo que ahorita hablábamos ¿no? de nuestra identidad, nuestro destino, propósito divino así es ahora Luz vamos más profundo ¿no? el élder David A. Bednar nos enseña algo al respecto y vamos leyéndolo y vamos platicando ¿te parece? sí ¿sí? ¿comienzas? sí, yo le doy nuestro cuerpo físico hace posible que tengamos una amplitud profundidad e intensidad de experiencia que sencillamente no podíamos obtener en nuestro estado preterrenal ok, la pregunta es ¿por qué no? porque estábamos como espíritus sí, o sea pero ¿cuál es la diferencia entre la amplitud, la profundidad de la experiencia o la intensidad de la experiencia que nos da nuestro cuerpo físico a diferencia del espíritu? ¿qué nos hace? ¿qué experiencias nos hacen tener nuestro cuerpo físico? pues mira al menos por el cuerpo físico podemos distinguir el calor y el frío sí que es algo muy básico que a lo mejor no podríamos distinguir de manera espiritual la salud y la enfermedad también ¿cuánto nos enseña la enfermedad? mucho sí pero también el estado de salud podemos ver la enseñanza que nos da de poder sentirnos bien ¿no? sí cuando estamos bien y cuando se siente en cualquier etapa podemos aprender cosa que no sucedía con nuestro cuerpo espiritual ¿sí? entonces ahí lo padre bueno la importancia ¿no? de poder valorar también nuestro cuerpo físico ¿eh? y da pero bueno dice el Edith Bednar el presidente Boyka Packer ha enseñado nuestro espíritu y nuestro cuerpo están combinados de tal manera que nuestro cuerpo se convierte en un instrumento de nuestra mente y en el cimiento de nuestro carácter ándale luz ¿sí? sí me gusta esto porque fíjate cómo él lo define a veces o sea es un cimiento entre nuestra mente y nuestro carácter así es por todo lo que conlleva Salvador nuestro cuerpo físico el poder dominar o esta parte de poder tener muy bien equilibrado el buen uso que podemos darle a nuestro cuerpo ¿sí? entonces esto es lo que te va fortaleciendo también el carácter ¿de qué manera el uso correcto del cuerpo ayuda al ser humano a darle un sustento a su carácter? pues mira por ejemplo cuando yo utilizo o consumo no en nuestro caso pero hay personas que consumen alcohol o drogas por un placer que puede llegar a sentir su cuerpo por la costumbre o el hábito de estar consumiendo constantemente que esto puede llegar a ser adictivo a nuestras células porque ya las hicimos que tuvieran este placer o este algo momentáneo de poder sentir pues lo estoy consumiendo y me siento bien ¿no? entonces de esta manera pues vamos deteriorando nuestro cuerpo y nuestra mente está adormecida no es que a lo mejor yo sobrellevo mejor las situaciones cuando tomo cuando fumo o cuando consumo drogas sino que mi mente está adormecida y no me permite fortalecer un carácter simplemente se está adormeciendo y aquí lo que dice el E.L. Boyka Packer de que es un cimiento entre la mente y el cuerpo nos fortalece o nos forma el carácter fíjate Luz viene a mi mente lo siguiente vamos a hablar en el amplio sentido de nuestra evolución como seres nosotros enseña José Smith coexistíamos con Dios en el principio éramos seres inteligentes Dios no nos creó a partir de la nada dice José sino que nosotros coexistíamos y éramos inteligencias entonces siendo inteligencia Dios progresó más que nosotros y decidió establecer leyes para que nosotros llegáramos a ser como él nosotros llegamos a ese punto Luz donde al haber obedecido ciertas leyes que por ahora no sabemos nos dotó de un cuerpo espiritual entonces cuando nos dota de un cuerpo espiritual progresamos y ahí es donde se nos presenta el plan y se nos dice si guardan este estado siguen a Jehová pues van a progresar al siguiente estado y nosotros guardamos el primer estado llegamos aquí y se nos da un cuerpo físico entonces se fortalece nuestra mente recordemos me regreso nuestra mente tiene que ver con nuestra inteligencia lo que originalmente somos y que no fuimos creados que no fue creado sino que existíamos lo que no tiene principio ni tiene fin lo que coexistía con Dios esta parte se fortaleció con un espíritu y ahora al aprender a dominar un cuerpo físico lleno de pasiones se fortalece su carácter cuando la inteligencia el espíritu aprenden a gobernar el cuerpo que interesante ¿no? si si y uniendo todo esto por eso es la parte salvador que podemos aprender de que manera nosotros estamos progresando con este cuerpo físico que nos fue dado para tener experiencia sobre esta tierra y poder llegar a ser herederos de la vida eterna pero también incluye el cuerpo físico y la parte espiritual que tenemos que trabajar también y yo diría la parte emocional ¿no? también entonces todo esto es a través de trabajar también en nuestro cuerpo físico que ha sido dado y que podemos aprender a valorarlo ahora Luz continúa diciéndole de Bednar dice por tanto nuestra relación con otras personas nuestra capacidad de reconocer la verdad y de actuar de conformidad con ella y nuestra actitud para obedecer los principios y las ordenanzas del evangelio de Jesucristo se amplían mediante nuestro cuerpo físico a ver aquí está bien bueno esto ¿no? a ver ¿por qué te llama la atención? es que esto ve por qué nuestra capacidad para reconocer la verdad y obedecer la ley se amplía porque mi mente mi espíritu se fortalece y aprende a obedecer leyes que a las que antes no estaba sometido y no podía estarlo porque éramos primero inteligencias después esa inteligencia dotada de un cuerpo espiritual no podíamos porque no teníamos la debilidad de un cuerpo físico entonces este cuerpo físico nos ayuda a reconocer esas verdades y a comenzar a obedecer otras leyes que no a las que no estábamos sujetos con motivo de que no teníamos ese cuerpo físico entonces al aprender a hacerlo correctamente aquí lo que yo veo es que aumenta nuestra capacidad de obedecer principios y leyes que Dios instituyó para llegar a ser como Él y me encanta porque obviamente lo explicas de una manera muy doctrinal y muy interesante y que lo podemos entender Salvador pero yo perdón ya sabes no aterrizo todas las ideas tú y hasta las agarro y digo vayamos aquí a esta parte de terrenal aquí nosotros podemos ver cómo hemos llegado a comprender principios que ya vivimos como miembros de la iglesia nosotros conocemos de la palabra sabiduría nuestra inteligencia y se une con esta parte de saber vivir principios de ser obedientes a las leyes a los principios que el Padre ha dado y vemos cómo hemos progresado y progresamos y lo podemos ver con las personas que conocemos a nuestro alrededor y que no viven estos principios y estas leyes y entonces creo que aquí en tan pequeño podemos valorar imagínate en esta amplitud de la que ahorita tú mencionabas pues qué maravilloso el poder aprender y unir toda esta enseñanza y todos vamos progresando en distinto camino en distinto nivel bueno Luz dice lo siguiente en la escuela de la vida terrenal experimentamos ternura amor bondad felicidad pesar desilusión dolor e incluso los desafíos de las limitaciones físicas en formas que nos preparan para la eternidad dicho en forma más sencilla hay lecciones que debemos aprender y experiencias que debemos tener tal como las escrituras lo describen según la carne experiencias indispensables entonces queridos hermanos les damos testimonio de que el plan de Dios es perfecto y que como parte de este plan era necesario que nosotros pudiéramos recibir un cuerpo físico y que este cuerpo físico nos dota de la capacidad de poder obedecer leyes más elevadas que nos preparan para vivir a su vez leyes todavía más elevadas que nos llevan de regreso a la presencia de nuestro Padre en este segmento vamos a hablar acerca de un tema muy interesante para mí y para ti también para todos el matrimonio para todos y esta parte cuando el Señor manda que se unan el hombre y la mujer y a veces cuando hablamos del matrimonio matrimonio pareciera que hablamos Salvador como algo que se puede elegir y nos olvidamos que ha sido un mandamiento y no se puede elegir bueno si se puede elegir que nos vamos a casar ¿verdad? pero lo que trató de decirte es pareciera como bien te vendría a casarte ¿no? o sea o sería algo bueno y olvidamos que no es que sea algo bueno es que ha sido un mandamiento desde el principio desde el principio que ha dado el Señor al hombre y a la mujer el primero nada más y nada menos que el primero y le llamamos a las escrituras para recordar de hecho Luz fue el primer mandamiento y que tiene que ver con el convenio que se les dio a Dania en el jardín de Edén todos los convenios pertenecen a ese convenio el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio es el convenio madre por decirlo de alguna manera de todos los convenios para llegar a él necesitamos entrar a todos los demás pero ese es el pináculo y ahora sí que eso es la joya vamos a ver también la joya del matrimonio ahorita la vamos a ver dice en Génesis 1.28 y los bendijo Dios y les dijo Dios a Dan y a Eva ¿verdad? fructificar y multiplicados y enchir la tierra en Génesis 2.24 nos menciona por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y será una sola carne ahí el mandamiento sí y luego en Moisés 3.24 dice por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se llegará a su esposa y serán una sola carne ve luz la diferencia entre Génesis y Moisés es que en Moisés dice se llegará a su mujer en cambio perdón en Génesis y luego en cambio en Moisés dice se llegará a su esposa sí me resulta muy interesante luz porque a la luz de una cuestión doctrinal pues ciertamente la esposa es aquella que se une en el convenio del matrimonio sempiterno sí y que por eso aquí lo menciona en Moisés como que es necesario y que ella tiene que ir a ser su esposa así es no como lo menciona en Génesis como su mujer ahora luz para complementar esto vamos a leer a ver lo que dice el élder Dito Christofferson que es el porqué del matrimonio el porqué de la familia que es parte de los discursos asignados dentro del programa de Ben Signe y él habla de lo siguiente luz él habla de cuatro cosas que se necesitan o que se necesitaban para que el plan divino instituido por Dios tuviera éxito y la cuarta es precisamente el matrimonio y él dice lo siguiente la cuarta y la última es el entorno para nuestro nacimiento físico y subsiguiente renacimiento espiritual en el reino de Dios a fin de que su obra tenga éxito y seamos exaltados con él Dios ordenó que los hombres y las mujeres debían casarse y dar a luz hijos y crear así en colaboración con Dios los cuerpos físicos que son indispensables para la creación de la mortalidad y esenciales para la gloria eterna con él asimismo ordenó que los padres debían establecer familias y crear a sus hijos en la luz y la verdad conduciéndolos hacia una esperanza en Cristo el porqué del matrimonio y de la familia este discurso también muy recomendado observador y sobre todo por esta parte que dice cómo podemos colaborar nosotros con Dios en poder ayudarle a traer bueno que los espíritus vengan y tengan estos cuerpos físicos es a través de la creación bueno a través más bien dicho de poder unirse el hombre y la mujer y poder tener hijos entonces Luz aquí está el principio el mandamiento que Dios le dio que les dijo fructificar y multiplicados pero para hacer eso pues primero tenía que allegarse a su esposa fíjate que es una de las cosas que a mí en lo personal sí me ha llegado a preocupar porque lo veo y bueno creo que todos ustedes lo podemos ver cada vez pareciera que es menos la importancia de querer tener hijos así es se aprueba más la ley del aborto y no vamos a meter a esas situaciones pero sí llegar a haber y parece que esto va a disminuir la parte de poder traer espíritus sobre esta tierra porque hay menos deseos ¿no? y todavía podemos ver también que hay menos también personas que se casan o se casan en edades mayores situaciones que podemos seguir viendo nosotros porque así lo empiezan a decidir los jóvenes y empiezan a ver que eso está bien y se olvidan de todo esto que ahorita el del Christopher menciona ¿no? muy bien lo dice que esta es la parte que nosotros podemos colaborar con Dios y poder seguir en este plan de salvación que él ha diseñado hablando de engaños ingeniosos como decía Henry B. aquí encontramos algunos escuchaba hace unos días a una persona que hablaba de que tenía tres hijas y él decía bueno mis hijas ahorita ya en edad de casarse ¿no? dice a ellas quieren conocer ellas decían viajar y entonces vemos como es que este día del matrimonio pues se hace largo se hace largo incluso entre los santos ¿no? sí un buen amigo dice bueno a la mujer la entiendo pero el hombre que no se casa ya está en pecado ¿no? él lo ve de esta manera ¿no? entonces Luz es una cuestión muy importante una cuestión doctrinal muy importante que podemos arraigar desde desde que nuestros hijos son pequeños ¿no? enseñarles la importancia del matrimonio sin necesidad de posponerlo sino más bien con el propósito de cumplir el plan de Dios ¿y cómo somos parte de esto Salvador? perdón pero esta parte me emociona porque cuando tú empiezas a enseñarle a alguien que eres parte de este plan entonces ya empiezas a sentir que dentro de esta identidad que hemos mencionado se identifica como hijo de Dios y como que ayuda en el plan que el padre ha diseñado y entonces ya me siento importante y digo ah ya voy a entender un poco más con una identidad y una mayor comprensión de la eternidad en cuanto a cuál es mi papel o mi responsabilidad mi propósito en el plan de salvación así es Luz y la verdad es que es cierto si yo no cumplo con este mandamiento una vez que ya estoy en condiciones y en edad entonces Luz esto significa si lo hago deliberadamente ¿verdad? esto no es otra cosa que yo no estoy tomando en cuenta el plan de Dios así este es el reflejo ahora Luz vamos a ver lo que dice David Abedner al respecto dice después de que se creó la tierra se puso Adán en el jardín de Edén sin embargo es importante el hecho de que Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviese solo y Eva se convirtió en la esposa y ayuda idónea de Adán la combinación única de aptitudes espirituales físicas mentales y emocionales del hombre y de la mujer era necesaria para llevar a cabo el plan de felicidad pero en el Señor ni el varón es sin la mujer ni la mujer sin el varón el propósito del hombre y de la mujer es que aprendan a fortalecerse bendecirse y complementarse mutuamente ¿qué te gusta de esto? esta parte que realmente si es necesario si es necesario que nos que nos podamos unirnos en matrimonio y yo lo puedo ver en esta parte y por lo que he aprendido acerca que ha hablado de las terapias de pareja al unirlo con el conocimiento que tenemos del evangelio me encantó el poder ver como realmente se necesitan el hombre y la mujer que vivan en matrimonio para poder progresar porque yo podría decir yo lo puedo hacer sola yo puedo progresar por mi propio lado por mi misma todas las cosas que tengo que aprender y estoy hablando cosas o cuestiones de más terrenales no hay un mal plan como el que conocemos que podemos aprender que uno dice yo solo lo puedo hacer pero no es cierto cuando tú aprendes a vivir con otra persona es necesario porque te va a ayudar a progresar te despojas de muchas cosas que tienes que hacer por el matrimonio no es lo mismo que yo uno vive solo y hace lo que quiere y cuando vive con otra persona empieza a progresar porque empiezas a detenerte de cosas que uno no quisiera decir uno no quisiera hacer uno quisiera tratar por ejemplo y empiezas a perfeccionar tu carácter y para mi este perfeccionamiento que da a través del espíritu vamos pareciéndonos más a Cristo y entonces ese es el reto de vivir en el matrimonio entonces se necesita si si es necesario y es necesario como dice y bien lo menciona no es el propósito del hombre y la mujer es que aprendan a fortalecerse bendecirse y complementarse mutuamente tenemos que aprender y todo es a través del matrimonio así es hay algo más al respecto del matrimonio si la hermana abortan dice por ahí pues que dice en las escrituras que estamos leyendo que serán una ayuda idónea y que significa esto si la hermana linda caburton quien fue presidenta general de la sociedad de socorro enseñó algo al respecto me ayudas a leerlo si ella mencionó sabemos mediante las escrituras que no es bueno que el hombre esté solo por eso nuestro padre celestial creó una ayuda idónea para él la frase ayuda idónea significa una ayuda adecuada digna de él o semejante a él por ejemplo nuestros dos manos nuestras dos manos son similares una a la otra pero no son exactamente iguales de hecho son lo opuesto pero se complementan y son apropiadas la una para la otra al trabajar juntas son más fuertes ándale luz la ayuda idónea es una ayuda adecuada como ella lo menciona y bien lo dice también digna de él o semejante a él a mí me gustó esta parte porque me hizo también preguntarnos esto de decir qué tanto soy una ayuda idónea y es una ayuda que soy realmente complementaria soy semejante soy digna también y mi pareja es digno porque me encanta donde dice digna de él o digna de ella entonces poder ver qué tanta ayuda idónea estamos siendo en el matrimonio pero mutuos mutuos sí sí a eso me refiero por eso dije él o ella porque ambos tenemos que valorar esta parte y decir no es bueno que el hombre esté solo y yo creo que el padre menciona esto lo reconocemos en las escrituras pero creo que ni la mujer ni el hombre es bueno que estemos solos siempre con el deseo de poder buscar una ayuda idónea y esta ayuda para complementarse sí para bendecirse para fortalecerse para eso es que se ha designado esta parte de unirnos en matrimonio dice el Ed Bernan lo que leíamos ahorita es una combinación única de aptitudes espirituales físicas mentales y emocionales del hombre y la mujer que es necesaria para llevar a cabo el plan de felicidad entonces es esta combinación única y es necesaria precisamente para cumplir con los propósitos de Dios y esto Salvador pareciera que independientemente que o sea en la sociedad actualmente o como bien sabemos y como dice Pedro por ahí Satanás anda como león rugiendo tratando de destruir a las familias y destruir todo lo que nos acerca al padre por esta parte de que ahora podemos decir como tú decías el Ed Bernan menciona es una combinación que tenemos que tener y a veces pareciera que decimos somos diferentes tú como hombre o como mujer tenemos diferencias tú vas hacia la izquierda yo voy a la derecha y se nos olvida que aunque seamos diferentes es esta combinación perfecta como bien decía la hermana Burton para poder nosotros hacer una buena ayuda en el matrimonio ¿no? el poder combinar la imperfección que podemos tener ambos pero esto es algo que nos puede llevar de nuevo a la presencia del padre trabajando juntos hermanos este es el mandamiento del padre nosotros como pareja les damos testimonio de que el nuevo y sempiterno convenio es la ordenanza que nos lleva de regreso junto con las demás de regreso a la presencia del padre es indispensable para nuestra salvación y este principio de esta doctrina es indispensable que la comprendamos y la vivamos y en la medida en que nosotros la visualizamos y la entendemos a la luz de todo el plan podemos comprender la importancia de poder llevarla a cabo de vivirla y esta parte luz de ser una ayuda mutua de una ayuda idónea el uno para el otro y de complementarse de complementarse en el progreso y en el desarrollo de habilidades espirituales parecidas a las de Jesucristo hermanos y hermanas pues hemos hablado acerca de la creación los días por los cuales pasó esta creación el poder ver que fuimos creados a imagen y a semejanza del padre el poder ver también como el cuerpo físico es un instrumento para progresar y que nos ayuda a nosotros y pues bueno también hablamos acerca de que el matrimonio ha sido ordenado por Dios y dentro de todo esto que hemos hablado para hablar y cerrar un poquito en cuanto a estas fases que la creación el padre ha hecho pues el séptimo día hemos sabido que él descansa ¿no? de todo lo que ha creado y entramos a lo que es el día de reposo sí, fíjate que en los tres libros que estamos leyendo dice básicamente lo mismo por ejemplo tenemos que en el capítulo 2 de Génesis se dice lo siguiente y acabó Dios en el día séptimo la obra que había hecho y reposó el día séptimo de todo y luego dice el día séptimo lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había creado en el libro de Moisés dice algo similar en el séptimo día yo, Dios aquí hablando en primera persona dice acabé mi obra y todas las cosas que había hecho y descansé el séptimo día dice en el siguiente versículo el día séptimo lo santifiqué por motivo de que en él había reposado de toda la obra que yo Dios había creado ve cómo es que lo santifica con motivo del reposo que él había llevado a cabo en ese día o en esa etapa en esa fase de la creación de luz y luego en el libro de Abraham leemos algo similar en el capítulo 5 dice y los dioses dijeron ante sí en la séptima ocasión terminaremos nuestra obra que hemos acordado y en ella descansaremos de nuestra obra que hemos acordado y en la séptima vez los dioses concluyeron porque en ella iban a descansar de todas sus obras los dioses acordaron entre sí formar y la santificaron luz entonces aquí vemos este principio ¿no? sí esta parte es lo que lees y poder ver se santifica el último día después de haber terminado toda su creación los dioses santifican el día de reposo o el séptimo día o la séptima etapa sí digamos así lo que hemos ahora luz para efecto nuestro la semana como la hemos dividido de acuerdo con nuestro calendario gregoriano pues es siete días ¿no? sí hoy en día el séptimo día es el domingo aunque inicialmente no era así entonces vamos a analizar esto luz de acuerdo con lo que enseñó el profeta de Isaías en el antiguo testamento sobre este punto de tanto lo hemos hablado aquí en la iglesia de llamar al día de reposo o que llegue a ser para nosotros una verdadera delicia en la que seis días le dedicamos a pues nuestro tiempo nuestras obras nuestro trabajo y dice el señor el séptimo día me lo vas a dedicar que lo instituyó ahorita veíamos desde el principio ¿no? o desde un principio entonces en Isaías 58 dice lo siguiente si retrasa el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamas delicia santo glorioso de Jehová y lo veneras no andando en tus propios caminos ni buscando tu propia voluntad ni hablando tus propias palabras entonces te deleitarás en Jehová ve luz ¿cómo es que nosotros podemos deleitarnos en Jehová? ahí está ¿sí? la respuesta esta está muy clara en el versículo 13 que nos dice bueno retrae tu voluntad retrae de hacer tus cosas en el día de reposo deja de andar en tus propios caminos y entonces deja de hacer tu propia voluntad y entonces si tú lo llamas delicia entonces ahí te vas a deleitar este Isaías ¿verdad? no es fácil pero yo lo entiendo pero esta parte me encanta cuando él lo explica a un profeta estamos hablando desde el antiguo testamento de años y muchísimos atrás ¿no? Isaías vivió unos 200 a 300 años antes de ley o sea fueron unos 800 a 900 años antes de Cristo sí bueno pues desde eso antes de Cristo él menciona si tú lo empiezas a ver como delicia te vas a deleitar sí entonces es esta parte de poder ver como me gusta el día de reposo empezamos a deleitarnos ¿no? como me gusta el poder estar en unión en comunión al Padre el poder deleitarme en Él el poner mi voluntad en la voluntad de Él en ese día específicamente entonces ya empezamos como que a darle ese saborcito entonces empezamos a decirle a nuestra mente que crea que el día de reposo es una delicia y lo vamos a empezar a vivir de esa manera sí fíjate que interesante ¿no? porque entonces empezamos a pensarlo y empezamos a sentirlo y a vivirlo así es entonces Luz vamos a ver algunas cuestiones que nos enseñó precisamente el presidente Nelson en la conferencia general de abril de 2015 en este gran discurso intitulado el día de reposo es una delicia ¿no? fíjate lo que dice el presidente Nelson dice me intrigan las palabras de Isaías pues llamó el día de reposo delicia y me pregunto ¿realmente el día de reposo es una delicia para ustedes y para mí? sí entonces una buena pregunta hermanos que podemos hacernos ¿realmente es una delicia? ¿sí? en el momento mismo en que yo salgo corriendo de la capilla para irme de compras este en ese momento no es una delicia ¿no? pierde el sabor pierde el sabor en el mismo en el mismo momento en el que yo decido dedicarle el día de reposo a verdaderamente descansar quedándome dormido dos o tres horas ¿sí? pierde sabor pierde sabor ya no es tan delicioso el día de reposo cuando yo dedico el día de reposo para algo para expresar mi voluntad más bien que la del padre pierde sabor ahora Luz continúa diciendo el presidente Nelson ¿a qué se recibiría el salvador cuando dijo que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo? creo que él deseaba que entendiésemos que el día de reposo era su regalo para nosotros el cual nos garantiza un descanso real de los rigores de la vida diaria y supone una oportunidad de renovación física y espiritual Dios nos dio este día especial no para divertirnos ni para realizar trabajos cotidianos sino para descansar de nuestras obligaciones con el desahogo físico y espiritual en hebreo la expresión día de reposo significa descanso sí y esto que aclara el presidente Nelson es un descanso y no es como descansar y no hacer nada es un descanso de las situaciones físicas que hemos hecho y también dice un desahogo físico y espiritual que obviamente durante toda la semana todos traemos en estas situaciones y venimos a desahogar esta parte de descansar físicamente o espiritualmente o yo pienso esta parte de las situaciones que hemos vivido durante toda la semana como que llega un día donde nadie dice se lo entrego todo al padre fíjate vino a mi mente esto nunca lo había considerado de esta manera el desahogo físico me parece obvio pero el desahogo espiritual y viene a mi mente venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar y como pues a través del convenio de la santa cena yendo a él entonces luz esta parte como yo me desahogo espiritualmente haciendo convenio con Jesús y dejando que él lleve mis cargas y santificándome a través de él y redimiéndome a través de pedir perdón a causa de mis pecados ese es un desahogo espiritual sí porque vienes a ahora sí que arrepentirte de todo lo que has vivido espiritualmente donde toda la semana y ese domingo lo buscas y vas a él y entonces todas tus cargas las sueltas y las dejas en él el presidente Nelson continúa diciendo luz ¿cómo santificamos el día de reposo? pregunta en mi juventud estudiaba las listas que otras personas habían recopilado de lo que se podía y lo que no se podía hacer en el día de reposo no fue sino hasta más adelante que aprendí de las escrituras que mi conducta y mi actitud en el día de reposo constituían una señal entre mi padre celestial y yo con ese entendimiento ya no necesité más listas de las que se podía y no se podía hacer cuando tenía que tomar una decisión en cuanto hacía una actividad era o no era apropiada para el día de reposo simplemente me preguntaba a mí mismo ¿qué señal quiero darle a Dios? esa pregunta hizo que mis opciones respecto al día de reposo fueran bien claras a mí me encantó cuando explicó el presidente Nelson compartió esta experiencia porque hasta una lista ¿no? hacía y a veces nos sucede que nosotros podemos tener una lista de ¿qué debo de hacer o qué no debo de hacer? y él dice vámonos a un lado de la lista mejor es todo lo que hagamos podemos preguntar ¿qué señal estoy enviando a Dios en este día de reposo? y ahí está la clave ¿no? ahora Luz fíjate lo que continúa diciendo el presidente Nelson el no buscar nuestra propia voluntad en el día de reposo requiere autodisciplina y tal vez tengan que dejar de hacer algo que les guste pero si escogen deleitarse en Jehová no se permitirán tratarlo como otro día cualquiera la rutina y las actividades recreativas se pueden hacer en otro momento se pueden hacer en otro momento sí claro que sí creo que es una de las cosas también que el día de reposo fíjate Salvador está eso hay mucho que aprender incluso no solo santificándolo es incluso sometiéndome mi voluntad a la voluntad del Padre es teniendo un autocontrol también de lo que yo quisiera y no y sería mejor hacer entonces todo esto nos beneficiamos y luego todavía cuando nos llenamos de cosas que agradan al Señor o cuando dándole una buena señal esto es lo que entonces nos permite el poder engrandecernos a nosotros y engrandecerlo a Él queridos hermanos para nosotros el día de reposo es una delicia estamos agradecidos por este día hemos vivido esta ley y hemos sentido el poder de Dios manifestarse en nuestra familia les decimos y les invitamos a vivir este principio y bueno tal como dice si nos retraemos de hacer nuestra propia voluntad entonces vamos a encontrar que el día de reposo es una delicia y desahogaremos nos desahogaremos en todo aspecto físico y en todo aspecto espiritual si y solo si acudimos al Salvador hermanos pues esta ha sido la clase de ven sígueme del día de hoy deseamos que la hayan disfrutado si te ha gustado regálanos un like compártelo con tus amigos y bueno Luz este deseamos que tengan un excelente inicio de año si acompañados también de todas estas enseñanzas Salvador que bien nos ayuda y nos da esta identidad y este deseo motivación de poder iniciar este año y poder acercarnos más a ser más parecidos al Salvador y pues bueno que continúen también viendo nuestros programas y poder compartirlo con otras personas y bueno pronto ya anunciaremos las nuevas cosas que vienen para el canal La Luz de la Restauración por lo pronto nos seguimos viendo la próxima semana en ven sígueme en pareja hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!